¡Cuidado mi amigo del caballo! ¡Viene la puerta abierta! ¡Ahí está la puerta abierta! ¡Sí señor! ¡La bajando! ¡Pero me dando! ¡Reginete! ¡Mire nomás! ¡Aquí empieza! ¡Lo mero bueno! ¡Sí! ¡Lo mero bueno! ¡Esto lo regreseó! ¡Levanta por la manera! ¡Vamos! ¡Equinete! ¡De manera tranquila! ¡No mira! ¡Estoy tranquilo! ¡Parao! ¡Como lo mando!